El Kung Fu, también conocido como Wushu, es un arte marcial tradicional chino que se ha convertido en una parte importante de la cultura y la historia de China. Este resumen detallado explorará la historia del Kung Fu, los influyentes y grandes peleadores de este arte marcial, los diferentes estilos y sus características únicas. Kung Fu es un término que se usa en occidente para referirse a las artes marciales de China o boxeo chino. Este arte marcial posee una técnica de lucha que se usa para defenderse y atacar al oponente. El significado del término es técnica o habilidad, por lo que en el idioma chino se utiliza para las distintas actividades y no solo para las artes marciales. El término utilizado en China para los estilos de lucha es Wushu, que significa Wu, militar, y Shu, arte, técnica o habilidad. Artes militares o marciales. En Taiwán se conoce como Wushu o Wushu. En pocas palabras, se define como una habilidad adquirida a través del tiempo, con constancia, disciplina y esfuerzo. Por este motivo, no es exclusivo de las artes marciales, sino de cualquier actividad que se realice procurando hacerla de la mejor manera posible. Sin embargo, se asoció con las artes marciales chinas por los primeros contactos que tuvo con los occidentales, quienes lo introdujeron como trabajo continuo o esfuerzo meritorio. Los prófanos a menudo confunden el Wushu o el Kung Fu con el Karate y otras artes marciales. Aunque es cierto que sus similitudes se deben a que la mayoría de las artes marciales conocidas recibieron influencias del Wushu. La historia del Kung Fu se remonta a miles de años atrás, cuando los antiguos guerreros chinos desarrollaron técnicas de combate para protegerse y luchar contra sus enemigos. A medida que estas técnicas se fueron perfeccionando, se generaron diferentes estilos de Kung Fu. Estos estilos incluyen el Shaolin Kung Fu, Wing Chun, Tai Chi, Wu Dan, entre otros. Algunas fuentes afirman que son más de 350 estilos oficiales reconocidos por el gobierno chino. Cada estilo posee elementos de acondicionamiento físico, técnicas y tácticas distintas. Existen diversas leyendas sobre el origen del Kung Fu, pero la más conocida es la de un monje hindú conocido como Bodhidharma, que llegó al templo de Shaolin, ubicado en la montaña de Lohan. Bodhidharma enseñó sus prácticas budistas y desarrolló un sistema de ejercicio basado en 12 animales, que más adelante se extendió a 18, en combinación con las leyes del universo, de la naturaleza y de diferentes sistemas taoístas y budistas. Que dio como resultado lo que hoy conocemos como Kung Fu de Shaolin o boxeo del monje. Los ejercicios de movimientos estaban basados en dos animales, el águila, el carnero, el ganso, la grulla, el dragón, el fénix, el oso, la mantis, el tigre, el leopardo, el mono y la serpiente. Los monjes realizando estos ejercicios conseguían un estado de equilibrio mental y espiritual. Es importante considerar que no existe un único Kung Fu, sino que hay muchas modalidades. A nivel general, se trata de un arte marcial que también es una filosofía de vida, ya que se rige por principios morales y acarrea un código de conducta. Su evolución está íntimamente ligado con la historia de su cultura, y por eso se aprecian hitos que coinciden con los de los momentos más importantes de China. A pesar de tratarse de un arte tan antiguo, su evolución no ha terminado, sino que incluso en la actualidad continúa teniendo lugar. Como disciplina de combate, el Kung Fu es muy completo. Su práctica contempla la lucha cuerpo a cuerpo, diversas clases de golpes e incluso la utilización de determinadas armas, como bastones y espadas. El Shaolin Kung Fu fue desarrollado en el monasterio de Shaolin de China. Se considera uno de los tesoros culturales de China. Es una forma de autodefensa y en conjunto con el budismo Shang, crea una forma de arte holística que siembra el equilibrio interior. Es uno de los estilos más famosos y antiguos. Los monjes budistas lo desarrollaron para mejorar su fuerza física y mental. Este estilo se caracteriza por sus movimientos fluidos, patadas poderosas y golpes precisos. El templo de Shaolin fue creado en el año 495 y con el pasar del tiempo resultó ser el centro de la élite china, constituida por pintores, maestros, médicos y calígrafos. Asimismo, en el templo de Shaolin los emperadores rezaban por la prosperidad y satisfacción del pueblo. Con el pasar de los años se creó un segundo templo de Shaolin en el sur de China, el cual fue atacado en la mitad del siglo XIX. Por el ejército Qing, producto del caos que vivió China en el siglo XIX, especialmente cuando se debilitó el control gubernamental. Otro estilo influyente del Kung Fu es el Wing Chun, que se hizo popular gracias al famoso maestro de artes marciales Ip Man y su alumno más famoso aún Bruce Lee. El Wing Chun se enfoca en la eficiencia y la rapidez de movimientos, con énfasis en golpes cortos y precisos. Tai Chi es otro estilo importante del Kung Fu, conocido por sus movimientos suaves y fluidos, que se enfoca en la meditación en movimiento, promoviendo la relajación y el equilibrio físico y mental. Ese estilo también se utiliza como una forma de ejercicio terapéutico para mejorar la salud y el bienestar. El Wudang es un estilo que se originó en las montañas Wudang y se enfoca en la conexión con la naturaleza y la energía interna. Los movimientos del Wudang Kung Fu son elegantes y fluidos, combinando técnicas de golpes, patadas y defensa personal. En cuanto a los grandes peleadores del Kung Fu, muchos nombres destacan en la historia. Uno de ellos es Wong Feng Hun, un reconocido maestro y médico chino que se destacó en el estilo Hugang Kung Fu. Wong Feng Hun era conocido por su habilidad en la lucha y su moralidad en la defensa de los inocentes. En la cultura occidental, el Kung Fu se popularizó en la década de 1970, gracias a una serie de TV estadounidense llamada, justamente, Kung Fu. El personaje central era Quai Chang Kai, un monje Shaolin que interpretó a David Carradine. Otro gran peleador del Kung Fu fue Bruce Lee, quien se convirtió en una leyenda en el mundo de las artes marciales y el cine. Bruce Lee desarrolló su propio estilo llamado Ye Kung Do, que se basa en la adaptabilidad y la eficiencia en la lucha. Su influencia en el mundo del cine y las artes marciales es innegable. Además de estos influyentes y grandes peleadores, existen numerosos artistas marciales chinos que han dejado su huella en la historia del Kung Fu. Esto se incluye a Wu Wang Yang, Shang Tsung Feng, Jip Man, entre otros. El trabajo de actores como Bruce Lee y más adelante Jackie Chan y Jet Li también ayudó a difundir el Kung Fu. Muchas películas se basan en combates que se desarrollan siguiendo las técnicas de esta arte marcial oriental. El Kung Fu incluso llegó a la animación, siendo Kung Fu Panda uno de los filmes más famosos. Esta cinta, estrenada en el año 2008, tiene a un oso panda como protagonista. En resumen, el Kung Fu es un arte marcial chino con una rica historia y diversidad de estilos, de sus orígenes en los antiguos guerreros chinos hasta los maestros y peleadores contemporáneos. El Kung Fu ha desempeñado un papel importante en la cultura china y ha influido en el mundo de las artes marciales. Estudiar su historia, estilos y a los peleadores más destacados es fundamental para comprender y apreciar la belleza y la esencia de esta antigua práctica de combate. No olviden suscribirse a nuestro canal para más documentales, históricos y culturales sobre las distintas artes marciales, ya que estaremos subiendo semanal un arte marcial en específico. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado, hasta la próxima, apasionados de las artes marciales y les deseo un feliz día.